Seguimos en esta edición especial del Noticiero Internacional de la Televisión Pública. Los lobos solitarios y las adhesiones aspiracionales conforman una nueva modalidad del terrorismo en el mundo. Vemos un informe. Como Estados Unidos, Europa cayó en la cuenta de que está en guerra. Lo dicen los jefes de Estado y hasta el Papa y sus ciudadanos viven con el pánico de saber que pueden volverse en cualquier momento posibles blancos, ya sea en las grandes capitales como también en las pequeñas localidades. Una guerra que, años después de haberse iniciado con bombas inteligentes y misiles balísticos occidentales en Medio Oriente, refluye ahora en suelo europeo desde los suburbios de Bruselas, París y Berlín, con una modalidad difusa, molecular, en ataques que estallan cada semana de manera imposible de prever y evitar. Sus víctimas son familias que pasean, turistas, pasajeros de trenes interurbanos, clientes de un shopping, feligreses, sacerdotes, en Niza, Múnich, Würzburg, Ansbach y Saint-Étienne de Rouvré. Si hasta ahora libraban esta guerra yihadista con entrenamiento militar, organizados en células y provistos de logística e inteligencia, últimamente lo hacen atacantes amateurs con escasa o ninguna relación comprobable con el radicalismo islámico que canalizan sus problemas mentales y personales, la furia de la exclusión y la falta de oportunidades con armas no convencionales que pueden conseguirse en cualquier parte. Camiones, hachas, cuchillos, bombas improvisadas con clavos y tornillos. La organización Estado Islámico parece haber conseguido uno de sus objetivos, promover una revuelta en el corazón de Europa, protagonizada por ciudadanos europeos de segunda y hasta tercera generación provenientes de familias de Medio Oriente o África. Pero también por algunos inmigrantes más recientes que son recibidos para aplacar la mala conciencia europea respecto de su rol en los conflictos en Asia. ISIS, a la vez que pierde terreno en Siria e Irak, golpea de manera letal en el escenario europeo mediante una combinación de propaganda y narrativa que ofrece a la vez una causa, una identidad, un propósito y una reivindicación a aquellos que ya se sienten, por múltiples motivos, alienados con respecto a las sociedades en las que viven. Psicóticos, pequeños criminales y desclasados encuentran en esta oferta de terrorismo aspiracional catarsis y emprendedorismo asesino, una salida final a sus problemas. Los asesinatos masivos, un fenómeno que parecía típicamente estadounidense, favorecido allí por el libre acceso a las armas, parece haberse vuelto global. El estado de emergencia es un buen idea porque simplemente empiezan los terroristas a la clandestinidad. Se adaptan muy bien a los estados de emergencia. Dictators tienen como problemas con terroristas como democracias. La fórmula del ISIS es sencilla. Basta con jurar lealtad a la organización en video y hacerla pública para pertenecer a ella. Y los casos dudosos siempre pueden ser absorbidos mediante una declaración de atribución que de todos modos es muy difícil de probar. La ortodoxia integrista o la ideología de los perpetradores pasa a segundo plano para los líderes del autoproclamado califato. Solo importa su eficacia para infringir terror. La consultora estadounidense Sight, dedicada a monitorear actividades yihadistas en la web, asegura que ha detectado desde mayo de 2016 un creciente esfuerzo del ISIS para promover ataques de lobos solitarios en Europa. Las fuerzas de seguridad en todos los países europeos están desbordadas. Carecen de la cantidad de agentes necesarios para vigilar a tiempo completo a los miles de jóvenes que regresaron tras viajar a combatir en Siria e Irak y ahora, además, deben estar en alerta para frenar a los simpatizantes de última hora. Francia tiene 10.000 agentes antiterroristas, en su mayoría concentrados en París, para monitorear una lista de más de 20.000 sospechosos. La policía alemana asegura que el ISIS no tiene estructuras detectadas en el país, pero sí simpatizantes, y que para manejar la situación necesitaría al menos 20.000 efectivos más. Francia, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. Schon jetzt es erkennbar, dass neben den Bedrohungen durch den organisierten Terrorismus – ich habe eben im Zusammenhang mit den bereits beschlossenen Maßnahmen darauf hingewiesen – neue Gefährdungen treten durch Täter, die den Sicherheitsbehörden zum Zeitpunkt ihrer Tat nicht aufgefallen sind. Das heißt, wir brauchen hier ein besseres Frühwarnsystem, dass Behörden se permiten, por lo tanto, en el caso de las asilas o de las medidas de integración, los indicadores a la radicalización, por ejemplo, se encuentran. Hay además un fenómeno de masas y de imitación, amplificado por los medios que engloban todos los episodios en una misma casuística y favorecen así la meta propagandística del ISIS. Los servicios de inteligencia están desconcertados ante este nuevo patrón y conscientes de que es imposible controlar a todos los potenciales atacantes precisamente porque no pueden determinar cuál es el universo a vigilar. Solo en Alemania habría al menos 400.000 inmigrantes no registrados o con identidades falsas, según la policía. En este escenario de imprevisibilidad y psicosis colectiva, cualquier habitante europeo ostenta una doble condición. Es a la vez un posible blanco y un terrorista potencial y el estado de excepción se convierte en la única regla. Esta idea de que estábamos todos en peligro y que en cualquier momento podíamos sufrir un atentado de cualquier lado nos acompañó durante varios meses. Yo diría que no se fue del todo, si bien se ralentizó un poquito, afortunadamente. Este informe precisamente se hizo en ese momento, en donde todas las semanas aparecía algo de esta naturaleza, en donde habíamos comenzado a hablar de terrorismo psiquiátrico, porque lo que aparecían eran sujetos frustrados con dificultades que encontraban en el tema, digamos, en afiliarse, por decirlo así, a ISIS, una razón. Sí, ni siquiera en algunos casos indiafiliarse, en algunos casos reivindicarse. Reivindicarse, ¿cómo? Ni siquiera había un proceso de adhesión previo, lo cual hacía que fuera muy difícil de anticipar y de prevenir este tipo de ataques. Recuerdo una declaración de un dirigente árabe que se preguntaba por qué cuando hay un atentado cometido por un árabe se habla rápidamente de terrorismo y en cambio cuando el atentado es cometido por un ciudadano norteamericano que odia a las minorías sexuales o a las mujeres o lo que sea, se levanta con un ametrallador y mata a todos en un colegio, cosa que pasa cada tanto tiempo, se habla de un caso psiquiátrico. O sea, ¿por qué en un caso es terrorismo y en el otro caso es un problema psiquiátrico? ¿Por qué en un caso es un problema político, geopolítico, colectivo o religioso, etcétera? ¿Y por qué en el otro caso es un simple, en el otro ejemplo es un simple caso de una problemática individual, limitado a la individual y no tiene que ver con lo social? Me parecía que era, y el informe lo refleja bien interesante, cruzar estas dos cosas, digamos. Porque lo único, lo que uno se podría estar preguntando es hay una radicalización de un sector del islam, es evidente, digamos, el Estado islámico, Al-Qaeda, etcétera. Ahora, hay también una islamización de la radicalidad, es decir, gente que está frustrada, enojada contra el mundo, etcétera, cosa que nos pasa a todos en algún momento de la vida, pero que, digamos, vence esos frenos inhibitorios y haciendo alusión a una vinculación que en muchos casos ni siquiera es real con organizaciones terroristas, se levanta y comete un atentado. Sí, encontrando en ese islamismo radical, de pronto, una referencia. Un sentido, hay una cuestión, me parece a mí, casi de sentido, entre muchas comillas, de grandeza, digamos. La idea de, bueno, cometiendo un atentado, inmolándose, va a tener un sentido de grandeza que por ahí su vida, que, insisto, es una vida que en muchos casos está golpeada por el desempleo, por la discriminación, etcétera, no lo tiene, digamos. Por ahí pasa un poco, por ahí me parece la cosa. Buscar la bandera ajena, también habría que pensar qué pasaba con el otro terrorismo, el terrorismo de los 70, de pronto, en donde tal vez, y más allá de que algunos efectivamente creían en aquello que estaban haciendo y llegaron hasta ahí, de pronto algunos también, digamos, no teníamos ni las redes sociales, ni teníamos tanto tiempo para dedicarnos a analizar las cosas. No se veía este tipo de análisis, ¿no? Sí, seguramente, pero con características quizás diferentes. Aunque también había una cuestión del sacrificio por las ideas y muchas... Sí, el inmolarse, claro. Y muchos casos, recordemos, refirió al terrorismo de los 70, tanto en Europa como en América Latina, generalmente tenían que ver con jóvenes de clase media o media alta. Es el otro fenómeno, no eran cuadrillas obreras los que... Pero hay algunos datos complementarios a lo que decía recién José, que estaba observando, que por lo menos llaman la atención, no quiero sacar conclusiones apresuradas, pero me parece que cada uno las podrá sacar. Pero alguna encuesta que se hizo, es bastante reciente, en Europa a mediados de noviembre, el grado de aceptación o el tema de no ver con malos ojos al tema del ISIS, ¿qué responde la población? Y fíjate vos algunas diferencias, más allá de que como toda encuesta merecerá alguna duda con respecto a cómo se realizó. Pero mientras en Alemania 2% marcaba como cierta aceptación la existencia del ISIS, en el Reino Unido era el 7% y en Francia el 16%. Bueno, claro. Normalmente, obviamente, el otro dato, cuanto más joven, más aceptación. Cuanto más marginal, seguramente también. Sí, es un fenómeno juvenil el ISIS, básicamente. Y el otro fenómeno tiene que ver con cómo se dio las corrientes inmigratorias en cada uno de estos países, que también esto tiene que ver justamente en Francia con las características de una corriente inmigratoria de origen musulmán muy fuerte, pero también con un fracaso en la sociedad en cuanto a la asimilación de esas corrientes. Es decir, no tienen un lugar, no tienen accesibilidad a niveles de vida dignos esas corrientes. Son componentes también de cómo... Ahora, esto que mencionás me parece sustantivo, la cuestión de la asimilación, el consolidarse en la sociedad a la que uno ingresa, digamos, en este caso como refugiado, como inmigrante o como sea. Y ahí es donde se ha visto el fracaso, ¿no? Vos sabés, Inde, que en las ciencias sociales hoy se están estudiando más las emociones que las políticas. Es decir, se habla de la comunidad emocional de los países justamente para reivindicar o para explicar lo que es el fenómeno del interés nacional, es decir, de la pertenencia a un determinado país. En Francia, por ejemplo, que sufrió tres atentados desde Charlie Hebdo, en Francia, son más peligrosos 13.000 refugiados que 3 millones de desocupados. Y esta es una realidad. Es decir, cuando ven un refugiado, alguien que realmente necesita buscar cobijo, buscar refugio, ven en él un potencial terrorista. ¿Por qué? Porque el discurso político, evidentemente, ha prendido muy fuerte para que lo vean como un potencial terrorista. Pero cuando ven un desempleado, que es uno de ellos, es decir, que tiene pertenencia, no lo ven como peligroso. Y sin embargo, es una masa mucho más grande. Y este es un gran dilema. El gran dilema es que las sociedades han cobrado o han ganado miedo. Miedo al otro. Miedo al que vive enfrente porque pertenece a otro país, porque profesa otra religión y demás. Ese miedo, asimilado del otro lado, es el mismo. Es el miedo al nacional, al que lo va a expulsar. Y en algún caso, por supuesto, se busca refugio. Refugio en una utopía, ¿Qué es esto del califato? ¿Es esto de la extensión? Bueno, la cuestión es que el califato ha venido a consolidar lo que no pudo consolidar Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque el califato, al fin y al cabo, tiene una pertenencia territorial, que es justamente lo que busca aquel que, en cierto modo, abraza una causa terrorista. En cambio, Al-Qaeda sigue siendo una red volátil y es una hidra a la que se le corta un brazo y aparecen siete. De ahí, la proliferación de jóvenes, como decía José, que adhieren con la tecnología y demás, mucho más fácil que antes, adhieren a este tipo de teorías, que ni siquiera son ideologías, pero son teorías, y después, en algún caso, si un día se levantan con el pie izquierdo, quizá cometan un atentado. Mencionabas el miedo en un ratito, vamos a estar hablando del miedo, pero ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, estos temas. Trump y América Latina. La llegada a la Casa Blanca del magnate ha puesto a América Latina ante un nuevo escenario. Y también, entrevista a Patrick Boucheron. Diálogo abierto con el historiador francés que publicó El Miedo, un libro sobre las formas antiguas y actuales de esa emoción colectiva. Se lo contamos en instantes. Luego de la pausa, no se vayan, ya volvemos. El Miedo